Se dice que el calzado que llevamos revela mucho de nosotros y de nuestra personalidad. Hay quien llega a afirmar incluso que el espejo del alma no son los ojos, sino los zapatos. Sin llegar a estos extremos, son muchos quienes creen que el calzado refleja en parte lo que somos, desde la elección del modelo a la del color y el material. En este top, te mostraré 10 trucos para cuidar tu calzado que nos harán la vida mucho más fácil. Muestras de que un zapato bien conservado indica lo importante que consideras dar una imagen positiva, por lo que estos simples trucos te pueden facilitar bastante su mantenimiento. Olor desagradable Durante la época de verano, no hay nada más cómodo y agradable que usar nuestros zapatos ligeros, como también sandales o zapatillas. Sin embargo, su uso frecuente y las bacterias que se generan con el calor hacen que muchas veces los pies sudan demasiado y el calzado huela mal. Afortunadamente existen algunos trucos que te ayudan a eliminar esos olores tan molestos. Por ejemplo, el ambientador con fragancia pino y que es tan popular en los autos, elimina perfectamente el aroma desagradable simplemente después de colocarlo dentro del zapato y dejarlo actuar toda la noche. Si este método no pudo salvar la situación, ha llegado la hora de reemplazar las plantillas. La mala calidad de estas a menudo provoca malos olores. Por lo tanto, es importante prestar atención a los materiales naturales, sobre todo a las plantillas con una capa de carbón. Estas absorben perfectamente la humedad y evitan la aparición de una peste desagradable. Pliegues y arrugas en zapatos de piel Existen pocas cosas mejores que comprarse unos buenos zapatos de cuero para poder conseguir tener un fondo de armario perfecto. Estos son ideales tanto para hacer lucir trajes vestidos más formales, así como también para cualquier otro outfit más informal. Su limpieza y cuidado son fundamentales para que se conserven como el primer día. A pesar de todo, con el tiempo en este tipo de zapatos suelen aparecer algunos pliegues parecidos a las arrugas. Esto es porque en realidad el cuero del zapato es similar a la piel de nuestro cuerpo, por lo que debe ser nutrida con una crema especial. Aplica la crema sobre el calzado y luego déjala trabajar durante un par de horas para que se absorba. Para terminar, debes empezar a pulir. Alternativamente, puedes usar también vaselina o crema para bebés. Secado correcto ¿Alguna vez se te han mojado las zapatillas y a la hora de volvértelas a poner, has notado que siguen húmedas? Si necesitas, por el motivo que sea, volver a usarlos al día siguiente, esto podría ser realmente un problema, ya que si utilizas los zapatos aún con humedad, es muy posible que desarrollen un olor a moho o que tus pies se sientan incómodos. Es muy importante que bajo ninguna circunstancia se intenten secar sobre un calefactor, y en general se recomienda protegerlos de las altas temperaturas para así evitar su deformación. Para secarse completamente, los zapatos necesitan un periodo de 24 a 48 horas, por eso siempre es mejor contar con unos cuantos pares para cada temporada. De este modo, siempre tendrás otros que ponerte mientras un par está secándose, pero si no dispones de tiempo para esperar, utiliza un secador de pelo, pero recuerda que solo debe emitir aire frío. Zapatos mojados Durante la primavera y el verano suelen producirse tormentas con precipitaciones abundantes y que muchas veces nos pueden agarrar desprevenido. La lluvia es uno de los mayores enemigos del calzado, por lo que siempre tenemos que tener en cuenta algunos consejos para su cuidado. Si no pudiste llegar a casa antes de la tormenta, o bien si has pisado un charco profundo, no te apresures a poner los zapatos sobre el calefactor. Es mejor llenar una bolsa de lino o algodón con arroz en grano y meterla dentro de ellos. El arroz es bueno para absorber la humedad y un par de gotas de aceite esencial de eucalipto o de abeto también puede ayudarte a combatir el olor desagradable que produce. Si tienes un gato en casa, puedes utilizar el relleno para la caja de arena del felino. Esto eliminará el exceso de humedad e incluso puede ser mejor que el remedio anterior. Ponerse el calzado correctamente Muchas veces nos preguntamos por qué cuesta tanto que los zapatos entren bien por la parte de atrás. Esto sucede porque la zona posterior del calzado suele curvarse hacia el interior para evitar que el talón se deslice cuando caminamos. Por esto el uso diario de un calzador es un hábito muy bueno y útil, ya que evita muchos problemas. Aunque es un instrumento un poco en desuso, no olvides utilizarlo, ya que es práctico y sin él, la parte trasera del calzado se estropea rápidamente y acaba perdiendo su forma. Así los zapatos dejan de sujetar bien la articulación del tobillo, lo que puede provocar lesiones y la aparición de callos. Si no tienes un calzador a mano, utiliza cualquier tarjeta de plástico. Es flexible y su superficie deslizante. Lavado de zapatillas deportivas Seguramente siempre confías en que tus zapatillas deportivas te ayudarán a superar los terrenos más difíciles. Es importante que tengas en cuenta que tanto si corres en la calle como en terreno embarrado, existen varios aspectos que puedan terminar ensuciando y deteriorando tu calzado. Muchas lavadoras tienen un modo de lavado especial para calzado deportivo, pero es mejor no recurrir a este, ya que con los movimientos del tambor, los materiales con los que están fabricados las zapatillas se gastan de forma notoria. El agua penetra en el interior de la suela y debido a eso, al secarse se encoge perdiendo su forma. La mejor alternativa siempre es lavar tus zapatillas a mano. Después de quitar los cordones, saca las plantillas y frótalas suavemente. Para una suciedad más difícil, opta por un cepillo de dientes viejo. En el interior, puedes frotar con alcohol para una total desinfección. Manchas en los zapatos de piel Los zapatos de piel son elegantes, cómodos y nunca pasan de moda. Esto los convierte en una excelente inversión para tu closet, siempre que les brindes el cuidado necesario para conservar los impecables. Los materiales aterciopelados son vulnerables a las manchas y difíciles de limpiar, por lo que es ideal mantenerlos sin suciedad para que no se desgasten. Una muy buena idea es utilizar una goma de borrar cotidiana. Al frotar contra la superficie, ésta se desmorona y penetra profundamente en el material. Después, las migas se adhieren al polvo y a la suciedad, abandonando así la piel del calzado. Tras esto, es importante que los restos se limpien con un cepillo normal para zapatos. Una lima de uñas también combate bien las manchas, pero al usarla debes tener especial cuidado para no dañar el calzado. Manchas de sal Cada vez que llega un nuevo invierno, aparece otra vez la difícil decisión de qué zapatos comprar. Todos queremos estar cómodos, a la moda y abrigados, entonces la tarea de elegir el mejor calzado se hace mucho más difícil. A este problema se le agrega que durante la época más fría del año, las calles de muchas ciudades suelen rociarse con productos anticongelantes que se utilizan para eliminar el hielo de las aceras y el pavimento. Estos artículos suelen ser muy perjudiciales para los zapatos, ya que los estropean y provocan la aparición de manchas feas. Por suerte, es posible erradicar las marcas de sal con vinagre. Esto se logra diluyéndolo con agua y limpiando los zapatos con un trapo de forma suave. Para obtener mejores resultados, se recomienda hacer esto cada vez que regreses a casa. Manchas provocadas por los zapatos nuevos Cuando vas a comprar unos nuevos zapatos, te tomas el tiempo de buscar y rebuscar, de probarlos y terminar eligiéndolos. Finalmente te decides y te llevas a casa ese par tan fantástico con toda ilusión de estrenarlos ya mismo. Lamentablemente en ocasiones, el calzado nuevo puede desteñir en el interior, manchando los calcetines, las medias e incluso los pies. Para evitar este tipo de problemas, puede ser de ayuda utilizar el talco en polvo. Para esto, hay que espolvorearlo y luego frotarlo en la superficie interior de los zapatos nuevos. Para finalizar, retira los restos con un trapo limpio. El talco puede reemplazarse también por polvo para bebés o almidón. Caminar con tacones sin sentir dolor A la mayoría de las mujeres les encantaría usar zapatos con taco. Esto es porque estilizan la silueta, hacen que las piernas parezcan kilométricas y crean los mejores outfits. Pero algo sabido es que muchas prefieren no usarlos debido al miedo que puede provocar una caída o a su incomodidad. La reconocida ex modelo Mary Helvin compartió una vez en una entrevista su secreto y ahora este se ha vuelto muy popular entre muchas mujeres. Tan solo tienes que pegar con una tirita los dedos 3 y 4 de tus pies. Al caminar con los tacones, la carga principal va hacia la parte delantera del pie y a las almohadillas ubicadas en los dedos. Con este truco es posible ayudar a distribuirla de manera más equilibrada y uniforme. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.